¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos... ¡Y feliz Navidad! De nuevo en... Es marzo, ¿no? Da igual, feliz Navidad. Y prosper año nuevo. Que sea mejor que el anterior, da igual cual sea. No, por favor, que sea normal. Que sea tranquilo, ya no pedimos más. Mejor. Estamos de nuevo en... El detective del lado de las sombras. Con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Holi! Y yo soy el Fangor, dueño del canal. Y vamos a seguir con las aventuras del detective del título. Que... Allí donde va a triunfar y ahora, por su culpa, casi seguro, hay un montón de niños transformados en gnomos. Que la están liando. Efectivamente. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Este ya no habíamos mirado todo, menos la cosa, esa sospechosa naranja. Al lado de la puerta. No, no hay nada. Pues no habíamos entrado en las flores, Ned. Creo que son cuatro tiestos. Ah, pues tendría sentido, claro. Es una tienda de flores y por lo tanto vende tiestos, pero no plantas. Está bien, tiene sentido, sí, sí. ¿Tú sabes más de esto que yo? De ironía y sarcasmo, quizá. Sí, también. Madre mía, Samuel L. Jackson. De hecho, es que ¿por qué venden tantas palas? ¿Cuántos cadáveres tienen que enterrar? Creo que más que una floristería es jardinería, rollo, el jardín de tu casa. ¿El jardín de qué casa? No es una tienda distinta, ¿verdad? ¿Es también floristería? Floristería. A ver, floristería y jardinería son cosas diferentes. Floristería normalmente lo que te vende es flores sueltas, peladas, en plan, para tener en tu casa, para darle a tu pareja y que se ponga muy contento, o para darle a un muerto y que, no sé, el muerto le da igual, pero quedamos todos bien. Y luego están las... de vez en cuando te venden alguna plantita en macetas. Y luego están los viveros y similares. Y las tiendas rollo Leroy Merlin, que no tengo muy claro cómo se clasifican, que es en plan de cosas para cavar un hoyo en el jardín y, efectivamente, enterrar un cadáver de tamaño mediano a grande. Bueno, pues aquí se ha venido arriba y hace las dos cosas. Soy Ned, el florista, y me encantan las pilistras y el mus. No hay nada mejor que el mus de los jueves. Samuel L. Jackson, creo que no es hijo de puta, lo que dice mucho. Yo sé que en inglés dice motherfucker. Motherfucker. Sí, pero sería madre que estoy... Bueno, digo. Esta es mi tienda y está llena de recuerdos. La mayoría buenos, algunos malos, pero así es la vida, ¿no? Bueno, pues ya está. Gracias, gracias, sí. Un carrillón de viento, callado por unos raros pájaros metaleros tibetanos. Son como los putos pájaros carpinteros, pero les gusta el metal y son del puto Tíbet. Le voy a poner puto a todo. Me los traje una vez que fui de viaje con Mildred. Me volví del puto viaje solo, claro. Se acostó con un puto monje. Hombre santo de mis putas narices. ¿Igual me estoy pasando? No, no, no. Está todo yendo muy bien. Tenemos que ponerle el capítulo PG-18. Ya está puesto que no es para niños, así que... No, pero ya no es que no sea para niños. Es que PG-18 ya es la cosa. Perfectas para jardinar y para enterrar errores. Este piensa como tú. ¿Eh? Montón de macetas. Efectivamente, eran macetas. Muy bien visto. Entre nosotros. Yo las uso para cultivos de interior. También hacen falta focos y hay que cuidar el pH. Es trabajoso, pero te sacas un sobresuelto en los garritos a las 2 de la mañana. Creo que el doblaje está muy bien piñado, sí. Sí, yo creo que lo estoy perdiendo. Va variando, pero bueno, de igual. Las margaritas no están muy cotizadas, ¿vale? Pero son duras, huelen bien y dan un toque de color. Una puta margarita siempre es garantía de éxito. Os doy permiso para coger esa frase y bordarla en punto de cruz y colgarla en vuestro salón. Podéis hacerlo. Una puta margarita es garantía de éxito. Para vosotros. A menos que sea Margarita Miller. Esa chica me rompió el puto corazón. Pero algún día me engare. Ya lo creo que sí. ¿Qué? Ah, nada. Cosas de flores. Por la regadera no preguntes. Esa relación me tiene los nervios a flor de piel. ¿Qué? Las margaritas... Bla, bla, bla... ¡No! Tenía pareja, pero las diferencias económicas los separaron. Está celoso de los putos gnomos de arriba, pero no le va a servir de nada. ¿Tú? ¿Tú sabes de esto? A ver... Con esa resolución... No. Si tuviéramos una resolución un poquito más alta, igual, igual, igual sí. Igual es, yo que sé, una oreja de burro o algo así, que son unas plantas crasas colgantes bastante decentitas. Pero con esas resoluciones que podría ser una tomatera. ¡Tac tus llorones! Lo escribí yo mismo, bueno, con Jorge, cuando hacíamos horticultura. No me gusta rememorar esos tempos, me rompió el puto corazón, tío. O sea, bien por la bisexualidad, juego, bien, creo que es el primero que aparece, pero... ¿Podría ser feliz? ¿Digo? No, si eres bisexual no puedes ser feliz. A ver... Mira qué felices son. Tienen poder en el mundo de los gnomos. Ok. La manguera me la puedo llevar porque es lo único que queda. Eso es de segunda mano. De mi antiguo negocio de lavado de coches. Lo que nos divertimos yo, Antania y yo ese verano salpicándonos por sorpresa. Luego, claro, se fugaron juntos y se acabó la puta diversión. Bueno, has tenido muy mala suerte, colega. O muy mal ojo. Sí. O no nos está contando parte de la historia que es que él es un gilipollas. También es una opción. Había martillo. Con la de la pared había martillo. Ah, martillo y paleta son cosas distintas. Claro, tiene sentido. Un martillo de goma. Es perfecto para machacar cristal o clavar los vientos de una tienda de campaña sin doblar los ganchos. Es muy útil para acampar. A menos que te encuentres con un oso. Ahí no ayuda. Aún no oigo a veces los gritos de Derek por las noches. Con esto podría liberar al hermano de Milly. ¿Te importa si me lo llevo, Ned? ¿Eh? Ah, claro, claro. Perdona, estaba perdido en mis recuerdos. No te pago, ¿eh? Ah, la paleta. Como una pala, pero en pequeño. También sirve para jugar. Un momento que voy a cerrar el WhatsApp para que no haga ruidos. Vale. Hemos robado, bueno, con permiso, un martillo. Eso se llama coger prestado. Dice que tenemos que liberar al hermano de Milly, pero en ningún momento nos han pedido que liberemos al hermano de Milly. Una pregunta, una pregunta. Una pregunta, yo por preguntar. Si tú ves a un niño atrapado dentro de una máquina de gancho... Si está su padre al lado, entiendo que él se va a encargar. Claro, claro, esperas a que el niño o el adulto responsable más cercano te realicen la petición formal de extraer al niño de la máquina. Está en cuestión. No dices, hostia puta. No, a mí no. Entiendo que van a ir al responsable del centro comercial y se va a encargar el responsable. Porque si yo me cargo una máquina de estas para salvar a un niño, el que la va a tener que pagar luego soy yo. Lo he visto así. O sea, si el niño estuviera en peligro, no. Pero está ahí dentro con los muñecos y dices, mira, ya se ha cargado. Está muy a gusto. De hecho, tiene más espacio vital que mucha gente que alquina piso. Es verdad. Mundo de la piruleta. Cartel de la tienda. Al revés. No puede ser. Tenemos que entrar. Tenemos que hacerlo. Como opinión. Smithy, McNugget y Rose. Estos son gente. Que conocemos. Ah, vale. Este es el del cementerio. Smithy es el del cementerio. Sí. ¿Quiénes son los otros dos? No me suena. McNugget es el de la comisaría. ¿Y Rose creo que estaba en el tren? Es posible. Es posible que fuera la abuela. Ah, la... Puede que fuera la abuela de... De... Pues quizá. Me alegro de verle por aquí, brigadier. Era yo, ¿verdad? Creo. Sí. Sí. Y yo, muchacho. Después de lo del viejo Jerry, decidí que ya era hora de salir de esa chofa y ver lo que ofrece la vida aquí en las colinas. Colonias. Joder. ¿Y qué le parecen? Pues me he apuntado a un club de paseos por el centro comercial, pero lo único que hacemos es mirar cómo Rose le da masa de galleta a Roger y le pone ojitos. Necesito algo de acción, de primera línea de batalla. Creo que estoy juntando al florista con este. Podría venir a enseñarle tácticas de supervivencia a los lobos de sangre. Tenemos una en concreto que es súper prometedora. Luchar contra lobos, ¿dices? Cuenta conmigo. Pues nada. McNugget. Este es el que se jubiló, creo. Ah, el de la fiesta de jubilación. Inspector, no nos vemos desde que he hecho a perder mi fiesta de prejubilación. ¿Fiesta de jubilación? Por si uno no sobrevivía a sus últimos días de trabajo. Es buena edad. ¿Eh? Ah, sí, perdón. No pasa nada. Cuando tenía su edad yo también era un inconformista. No deje que le impongan reglas. Hablando de reglas, ¿no tendrías que dejar de llevar arma? ¿Me llaman? Creo, creo. ¿No oyes como que me llaman? Me voy. Pero el arma... Somos como los samuráis. Seguimos nuestro propio camino, nuestro propio código, nuestra propia gente que nos llama. Ya, en la época de los samuráis se legalizó el llevar espada y si la llevabas te encerraban. Comento. Eso fue justo después de la época de los samuráis. Claro. La principal razón por la que los samuráis dejaron de ser samuráis. Eso me refiero. Vale. Que él ha dejado de ser policía. El tema está en que, bueno, asumo que igual lleva esa línea negra horizontal es parte de la pistola. Es la pistola o lleva un bolsito sobaquero. Es posible. Prous. Se presenta todo un caballero y yo aquí comiendo más galletas. Por mí. No se preocupen. No, gracias. Señora, haga las galletas. No, ¿pa' qué? Si te ahorras horno. Es que te has desapropiado. Es que salvas el planeta. O sea, ese chuche es igual podría haber sido un poco más pequeñito. Las tangentes y esas cosas. Porque parece el Tetris. Es el Tetris, ¿verdad? Pues ahora que lo dices. Sí. Bastoncillos de caramelo. Quiero. Ni hablar. Es tuyo. No, no. Bueno, venga, va. Voy yo. Ni hablar. Eso destroza los dientes. Hay que cuidar esas sonrisas para los reportajes del periódico cuando detengáis a los malos. Bueno. Vale. ¿Qué de caramelos? Quiero probarlos todos. Cielos, no. Tenéis que manteneros en buena forma. No puede ser que los delincuentes se os escapen porque corran más que vosotros. Esta señora está muy a favor de la policía, muy en contra de que la policía coma sus chuches. Yo creo que está muy en contra de la policía. Uh-huh. Uh-huh. Fuera de esas manos. En esas tartas hay calorías que no necesitáis. Pues cada vez más, ¿eh? No consigue que sus hijos tengan las manos pegajosas. Con el algodón de azúcar, algodón de azúcar, estará garantizado. Solo hay que añadir agua. A ver si es tan pegajoso como dice. A ver, rayo. He robado surtido de algodón de azúcar. Hay que añadir agua, dice. Ya, ya, ya. Me dice la dependiente. ¿Por qué hay que añadir agua? Si con babear un poco ya vale. He sido un poco creativos, coño. Bueno, da igual. Corazón de gominola. Me encantan los dulces y me encanta compartirlos con el mundo. Menos con vosotros. Por vuestro propio bien, claro. Acá. Tengo muchos sentimientos encontrados, pero me cae bien, señora. A ver, las pironetas. Eso está bien para vosotros. Podéis guardarlas en el bolsillo, sacarlas en el descanso, vigilar que tengan al menos tres pelusas de bolsillo pegadas, lamerlas un poco y guardarlas para el día siguiente. Una piruleta de esas debería duraros un mes si os controláis y le pegáis suficientes pelusas. Y podéis compartirla. Un lado para cada uno y ya luego os enrolláis. Bueno, otra cosa que hemos robado. Voy al cine. Bueno, el acceso al tejado. Es verdad que tenemos que ir al tejado por algo. Ese es el cartel de Crepúsculo, por cierto. Oh. Pym Head 2. Chincheta en la tierra. No entiendo nada. Pero da miedo, ¿no? Asumo. Hombre, pues es una referencia a Game Racer. Tipúsculo, la película, próximamente. ¿Vas a traer a Doris? Calla. Claro, evidentemente. Si le gusta y quiero apoyar sus gustos, aunque no los comparta. Es lo que hace una persona. Es lo que hace una persona que se interesa por otra persona. Dependiente. Espera, eso es tiburón, pero con pulpicos. Lo de la izquierda es el silencio de los corderos. Pero, claro, ultrapixelado. Y lo de... Falta el señor, que es el señor con... Bueno, además. Algo, detectives. Bienvenidos al cine. La oferta del dios que los policías pagan el doble a cabo. Está la gente aquí, tío. ¿Qué clase de oferta es esa? ¡Ninguna! ¡Bajo los polis! Oye, yo te conozco. Estabas en una secta con la que acabé el año pasado. ¡Bajo los polis! La verdad del fin del mundo no era una secta. Era una religión alternativa. ¿Qué pretendía invocar el fin del mundo? Por medio de cánticos, rituales y sacrificios, sí. ¿A dónde quieres llegar? Pues nada. A ver si robamos las palomitas. Es el trofeo de nuestras galardonadas palomitas. ¿Galardonadas? Sí, por mis cojones morenos. Las palomitas que menos saben las palomitas. No se estipuló que tenían que estar buenas. Ese error nos dio la victoria. A ver los carteles. El detective privado de lo paranormal. ¿Qué premisa tan tonta? Vale. Pues eso sí, igual era una reflexión. Fauces marinas. ¿Cómo que fauces? Si son tentáculos. Son tentáculos. ¿Qué fauces? Como mucho picos. Los pulpos tienen pico, no fauces. El beso mariposa. Estoy enfadada ahora. Por lo de las fauces. Hombre. ¿Por qué esta papelera está llena de palomitas? Rayo, porque sabe muy mal. Porque es un cine. ¿Alguna vez has visto alguna parte del suelo del bar de un cine que no esté cubierto de palomitas, Rayo? Tienes razón. Digo, ¿has entrado en un cine alguna vez? ¿Has comprado alguna vez un paquete de palomitas y no has sentido inmediatamente el terror absoluto de que te vas a tropezar como un imbécil y se te van a caer todas las palomitas y van a llenar el suelo? No, Rayo probablemente tiene una sala grande en casa con una pantalla enorme. Arrepiéntete y haya la salvación en pase. Vale, estos son coñas fuera. Cállate. No, 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 no. Eran referencias a la secta de este pavo. Ah, bueno. Bueno, da igual. ¿Quieres que las vuelva a poner? Digo. Arrepiéntete y haya la salvación en pase. Llega al juicio final en pase. Entona los cánticos, hombre de poca fe, invoca, cruel, errasador, en pase. Esos no son los pases, ¿no? ¿Tú qué crees? A ver este. No, todo. Es lo mismo. A ver que vamos a tener... ¿Algo vamos? ¿No se puede robar nada aquí o qué? ¿A comida basura ya le has dado? No saben igual desde que prohibieron la mantequilla, y la sal, y el maíz, y las calorías, y comer, y alimentarse en general. A ver, cuando pongo el ratón encima de las palomitas, parece una gota triste. De hecho, aparte de una gota triste, parece una carita en general, y cada vez que dejas el ratón por sitios, yo pienso, ¡ay, clica en la carita! Y me tengo que morder la lengua. Que sepas que llevo capítulos enteros sufriendo. No pueden estar tan malas, que no tienen maíz, ¡rayo! Prueba. Vale, unas palomitas, por favor. Unas palomitas, marchando. Vale, voy a probarlas. ¡Están asquerosas! No, ¿en serio? Quisín. No, no te hemos dicho específicamente, todos modos. O sea, Quisín, ¿qué te pensabas? Tenemos una papelera específicamente para palomitas. Pues me quedo el vaso. Muy bien. Un vaso de cartón vacío. ¿Me puedo poner el dragón? Hay una manera de hacer esto. ¿Esa no es forma de pasar la noche buena? Bueno, comida basura. ¿Qué dulces y refrescos tienes? Nada. Todo eso es falso. Se llevaron lo de verdad después que lo de envenenar para que los clientes vieran la luz. Tiene sentido. No esperaba tener que comprar palomitas porque como normalmente lo que hacemos es robar... ¿Has llegado a pagar? Bueno, también es verdad. Las ha pedido, por lo menos. Normalmente lo coge y luego dice, ¿te importa? Me da igual. Bueno, asumo que vamos a necesitar la tarjeta de acceso. Está cerrada con llave. Personal de seguridad tendrá la llave. Como somos policías, pues vamos a la pedimos. A ver. Bueno, ya que estamos vamos a liberar a... Vale, chaval, apártate. Con un golpecito delicado debería bastar. ¡Ay, Dios! Ya sabía yo que por algo me gustaba, inspector. Por la violencia. Creo que la familia era tuya entera, ¿no? Sí, toda entera. Vale. Mejor nos vamos a casa antes de que mamá se entere de lo que ha pasado. De hecho, probablemente mamá esté rompiendo más cristales. Ni no quiero que se piense que es una competición y acabemos rompiendo todos los cristales del barrio. ¿Eso era Emilio o era la hermana? Sí. Vale. Vale. Ahora que el inspector ha roto la máquina, alguien tiene que llevarse las cosas. Llevárselas a esas autoridades, claro. Puedes ocuparte tu hija, que tienes bolsillos grandes. Espero que los polis se vayan y me lo llevo todo. Entendido. ¡Auch! Han huido. Y la han dejado tirada. No, hombre, no. Es que puede valerse por sí misma. Una máquina de garras destrozadas. Vete, vete. Una máquina de garras destrozada. ¡Guau! Ajá, ajá. Clown machine. ¿Qué hay, inspector? ¡Hola, alfa de sangre! ¿Va a cambiar el diálogo? Va, sí, ha cambiado el diálogo. ¿Vas a estar bien aquí sola? ¿Lo dices en serio? Bien. ¿No me has visto? ¿Me has mirado? Esa es mi chica. Vale. No robes nada, Emily. ¡Rayo! Ambos sabemos que lo haré. Los tres, los cuatro, los cinco, realmente. ¿Emocionada por la Navidad? Jesús, esto ya lo ha dicho. Sí, ¿no? Esto es así. O sea, ya está. Está empeñado en que a la niña le guste la Navidad. Y la niña está empeñada en meterse la Navidad por el objeto. O sea, no. No. Es que como no está marcado, pensaba que lo había cambiado. Pero el vas a robar sí que es nuevo. La verdad es que no estoy segura. Mi educación me dice que sí. Y el lobo de sangre que hay en mí dice que sí. Y... Hay como un 160% de probabilidades. No tengo ningún tipo de crisis de identidad. Voy a robar esto. Nos vemos luego. Es que, en serio, es que básicamente no creo que en ningún momento Patri le hubiera enseñado a no robar. Lo que me estoy preguntando es... Esto no nos ha servido para... Bueno, para ayudar al niño. Ponle agua al algodón de azúcar. Agua al algodón de azúcar. Ah, es verdad. No sé si me lo voy a dejar. A ver. Así debería estarse quieto. El niño de arriba. Ya, 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 ya. Pero qué eco. Yo tampoco lo esperaba, honestamente. ¡Sácame! ¡Los de puta! Buzz se ha quedado atrapado en la fuente del algodón de azúcar. Ahora a ver cómo he llegado por él. Ah, vale. Ahora hay que hacer lo del tejado. Vale. ¿Con la combo? Pues quizá. Vamos a ver si encontramos seguridad. ¿Dónde puede estar seguridad? Ah, sí, claro. Tiene sentido. ¿Qué quiere... ¿Qué quiere cliente? ¿Cómo era? Así me valía, eh. ¿Qué quiere cliente inocente? Tengo que subir al tejado. Acceso restringido al personal de seguridad y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Somos policías. Mira nuestras placas. Acceso a la base de datos. Modo en terrible marcando pip, 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 pulsos de llamada. Placas no reconocidas. Eso no tiene sentido. No lo tiene. McKinney me pidió los números el otro día para asegurarse de que estábamos en la base de datos. Ay, Dios. No hacía más que reírse. Probablemente por lo improbable que era que no estuviéramos en la base de datos. Pues ahora mira. Uy, está nevando fuera. Hay que encontrar el modo de llamar a Centralita para que nos vuelvan a autorizar. En la tienda de tecnología. ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Tecno. Hay teléfonos claros, ¿verdad? Disculpe, ¿puedo usar su teléfono para hacer una llamada? Venga, lo cojo yo. Vale. Me temo que tendrá que esperar un momento, señor. Estoy demostrando las capacidades de recuperación de información de este sistema de telefonía portátil de vanguardia. Es un asunto a policial urgente. No tan urgente como es por results. Lo siento. El cliente siempre tiene razón. Y específicamente el primer cliente que ha venido. Si tan solo hubiera una manera de conseguir esa información que están buscando. ¿Cuál era? No me acuerdo. ¿Están buscando la información de un partido o algo así? ¿De un deporte? ¡Ah, coño! Tenemos la sección de deportes. ¡Ah, coño! Toma, para ti. A la cara. Toma, aquí está la información que buscas. ¡Mundo deportivo! ¡Vamos! TM. Sí, claro. Digo, no has leído el TM. Eso es importante. Maldita sea otra venta que se va por el retrete. Es como si la gente no quisiera pagar 3.000 dólares por un apartado anticuado si no se ha convertido en un símbolo de estatus. Soy un ludita de los cojones. ¿Puedo usar el teléfono ya? ¿Puedo usar el teléfono ya? ¿Hola? ¿Algo? ¿Ahora? Cada día es una aventura. ¿La hago yo? Perdón, centralita. Ah, pues nada. Salí, soy McQueen. ¿Puedes añadirnos a Dully y a mí a la base de datos, por favor? De la policía, por favor. ¿Quién es Dully? Patri. Patri, quería decir Patri. Os añado. Gracias. Vale, Patri. Vamos a pedirle la llave del robot. Joder. Y así hemos alargado la partida dos minutos. Que no, men, no, que era un puzzle. Yeah. ¿Y ahora qué humano? Prueba otra vez. Vale. Comprobando ruidos y sonidos. Ah, aparecen en la base de datos. Pues qué bien. Podemos acceder al tejado ya. Supongo que puedo darles mi tarjeta de acceso. Supongo. ¿Cómo llegas a la parte de arriba? ¿Puedes subir por las escaleras con esas? Joder. Venga, ya. Vale, a ver si hay algo ahí arriba que podemos usar para atrapar a ese monstruo. Puede que vos no se porte muy bien, pero llamarlo monstruo es pasarse un poquito. Eli. Pues algo hay, curiosamente. Parece. Tanque de agua. El depósito de agua de los rociadores contra encendios. Salir, botón de la grúa. Grúa. De falta el gancho. Si quiero usarlo tendré que reemplazarlo. La coma no creo, ¿no? Ah. Vale. Gancho. El de la máquina de gancho. Ya. Ahora voy a sacar el gancho. Por fin ganó algo en una de estas. Esperaba que Emilio opinara algo al respecto de que estamos robando nosotros, pero parece que no. Emilio tiene cosas que hacer, sitios en los que están y no considera que robarse algo malo. Vale. Ahora la grúa debería funcionar. Yo creo que los ganchos de una máquina de esas, si no pueden subir un peluche, la idea de que puedan subir un niño. Digo, yo tengo mucho cuidado cuando vayas a usar el gancho, apunta bien, porque como se te escape puede ser un poquito desastroso. Sí, porque hay más agujero que suelo alrededor del niño. Vale, vamos a ponerla en marcha, que es lo peor que puede ocurrir. That was easy. Y lo tengo. Lo cogemos o lo dejamos ahí. He obtenido Buzznomo. Lo tenemos. A ver si sabe qué pasa que va aquí. Podemos interrogarlo. Tú puedes el poli bueno y yo el poli que no se entiende cómo sigue siendo poli. La segunda parte ya se cumple. La primera... ¡Hostia, solo tenemos medio niño! ¡Deja que me vaya! Tenemos que interrogarlo. ¿Cómo? Le pongo la base a las palomitas en la... No. La coma. Para atarlo. Tampoco. Ah, pues sí. Porque tenerlo en el bolsillo parece que no era suficiente. Así que lo he atado. ¿Lo puedo interrogar ahora que está atado? ¡No me gusta! ¡Suéltame! Pues no. ¿Cómo le interrogo? ¿Con golosinas? Espera, que igual me lo traigo a... No. ¿A Patry? ¿No? ¿Me lo traigo a mí? No. Hay una manera de hacer... Da igual. ¿Cómo se interroga un no? ¿Con golosinas? Ah, pues igual. Vamos. Este lo que quería era cosas brillantes, así que no sé. A ver. Vaya, vaya, vaya. Dos de los mejores agentes del departamento de policía de Twin Lakes en mi tienda. Bien. A todo invita la casa, por ser vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Ha enviado los caramelos, señora? Os invitaría si vendiera algo saludable. No puedo permitir que dos bastiones de la ley, como vosotros, acaben en mala forma. No. Ya. Ya decía yo. Entiendo. Eso ha sido cruel. Le voy a dar al niño. Acá. ¿El niño quiere golosinas? No. ¿El niño quiere pasteles? No. ¿El niño quiere piruletas? No. ¿Puedo colgar al niño de los ganchos? No. Oye, por favor, por favor, por favor, por favor, tenemos que conseguir un niño en alguna parte para que lo lleves a una tienda de golosinas. Y lo vayas acercando a todas las cosas de niño quiere musanito. No. ¿El niño quiere corazones? No. ¿El niño quiere lengua? No. ¿El niño quiere...? Supongo que la fuente está atascada, sí. Una mejora. Estoy segura de que todos estamos de acuerdo. O sea, igual cogería un... Igual puedo coger un trozo con la... Ah, pues era. Fíjate que yo pensaba que el de azúcar cuando le pones agua se deshacen, pero bueno, ellos... Yo, a base de ver vídeos de mapaches metiendo el de azúcar en agua también. ¿Ya? No. Ay, no. Me he equivocado. Está intentando ahogar al niño de la fuente. Me parece mucho. ¿Necesito una tienda de dulces? Todavía no. No lo sé. Mira, Rayo. Todavía no. O sea, que primero tenemos que encontrar un puñetero motivo. Es que hay unas cosas. No sé. Hablar con... No tenemos objetivos, realmente. Espera, espera. Espera. Pausa. 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 Alguien nos va a pedir dulces. Habla con toda esta gente. Me voy a comer tus dientes en la cena de mi edad. Vale. Aléjate al jefe. Luego están los niños. Esto ya lo habíamos dicho. A ver. ¿Tú cambias de algo? Tú no... Nada. Nada. Fuera. ¿Nada me de incendios? Nada. Esto ya lo habíamos dicho. Aquí no hay nada más. Entra en el cine. ¿Se puede entrar más para dentro del cine? No se podía antes. Pero a ver ahora... Tampoco. Oye, pero esta conversación ya la habéis tenido. ¿Me das más palomitas? No. ¿Quieres un niño? No. Nadie está comprando eso como solución. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Como frase. Paciente, paciente, paciente. Paciente. Vale. La floristería. Rose, ¿me das masa de galleta? No. Dale el niño. Ah, ahora sí le puedo dar el niño. Pues hombre, es una abuela. Un poquito mejor que dárselo a cualquier otra persona de la que hay aquí. Y no me merece de eso. ¿Dependiente? No. ¿Tienes algo para poner aquí? No. ¿Qué has dicho? ¿Has dicho algo? Una estrella brillante que quería Buzz. Una estrella impresionante. Ya entiendo por qué Buzz la quería. No la puedo coger con... No. Mañana es lo de la mesa buena. Oye, había un extintor justo atrás. Sí, pero no reacciona. O al menos cuando lo intentó no lo hacía. No. Extintor de juguetes. A ver si quiere un juguete. Algo de aquí puede ser... ¿El ojito? Es que no sé. Igual no nos podemos ir. Pues lo puedo meter en el coche. Que nos vamos y ya está. Oye, pues si va, se puede. No, vale. No es hora de volver. Podemos salir a la calle por un motivo. Pero no a ir al parking. Vale. Robot, ¿tienes algo que decir del tema de los gnomos? ¿Sabes si la policía tiene plazas disponibles? Quiero un arma. Bip, bip. Bong, bong, bong. Pues una pistola igual te dan. Pero un cuchillo no te van a dar. Te voy a avisar desde ya. No, 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 no. Este ya lo habíamos dicho. Hay que coger a todos los niños. ¿Cómo bajamos a este? ¿En el fotomatón o algo? Este ya lo hemos hecho. Este ya lo hemos hecho. ¿Puedo meter al niño dentro? Vale, a ver, pausa, pausa, pausa. Vamos a intentar pensar. O sea, yo entiendo que el impulso es lanzarse a tirarle el niño a absolutamente todas las cosas interactuables, pero vamos a intentar pensar con un poco de raciocinio. Mira, el ponche. No hemos hecho nada con el ponche y está ahí por algo. Vale, pues le tiro el niño al ponche. A ver. Vamos a... Ya. ¿Tenéis algo que opinar vosotros de cosas? No, nada. Hostia, no me repitáis los diálogos, malditos. Hostia, es que te rempale. Es que lo repiten todo. Creo que las variables han hecho algo raro al cargar partida y las han eliminado todas. No parece que al menú vayamos a hacer nada. Que sí, que le he estofado. Venga, vámonos. ¿Los regalos? ¿Los regalos? Regalos gratis. Aquí ya hemos acabado. No, es lo mismo. Que no estáis comprando. ¿Los adornos del árbol tampoco? Árbol de Navidad. Estos adornos son impresionantes, Eduli. Sí, esto ya lo habíamos dicho. No, es que no le molaba el rollo. Vale, puedo meter algo en una caja. No, ¿puedo meter una caja en los regalos? No. ¿O de ahí una manera de hacer eso? Vale, espérate. No. Igual puedo hablar con Krampus para que me diga algo. Habla con Krampus a ver si te dice algo. ¿Tienes algo que opinar del niño? No. ¿Y algo que opinar del vaso? ¿Quieres esto? No. Nada. ¿Qué querías decir? Quería explorar la parte de afuera. Pues vamos. ¿De aquí o del resto del...? Aquí, de aquí. Hemos pasado con bastante rapidez. No, pero ya lo investigamos en su momento. Y no había nada, salvo el cartel. La zona cero para los Kirmenes de Krampus. El niño que nos tira cosas. ¿Tienes que te salga, te tira un ladrillo? Es una pena que sea una mentira. Pues si encontramos un ladrillo de verdad, se lo podemos dar. Igual, y los adornos de arriba a la derecha no se pueden quitar, ¿no? No. Es decoración. Vale. Recreativos para allá. Estamos perdidísimos. Creo que la única opción que nos queda es jugar a los recreativos. Pero no quiero. ¿Cómo se juega esto? Bueno, despacio. ¿Sabes? Bueno, asumo que... Bueno. Ya cortaré... Es que no sé a mí me parece que es. Espero que... Yo no llegué a pillar nunca los arcades así en plan... O sea, sí que me pillé unos vicios fuertes en algún juego de lucha. Pero no llegué a pillar nunca los arcades de Tetris o en plan... Yo tampoco. De este rollo de Space Invaders que creo que me habrían gustado bastante más. Ah, nunca los pillaste de que no estaban con Dauphinos. Vale. Efectivamente. No, bueno, que ya habían avanzado a cosas más en plan esos juegos de lucha y cosas así que estaban guays. Pero yo creo que estos me habrían molado más. Yo nunca fui muy de arcades hasta que descubrí los House of the Dead y el Time Crisis. ¿Esos eran los shooters? Sí, los de tiros. Esos sí que los dejé pasta, sobre todo cuando iba a PortAventura. Sí, por algún motivo me... Una de las tardes de PortAventura me la pasaba en las recreativas destruyendo zombies. Vale, no. A ver. O sea, los pantallas... ¿Qué cojones? ¿Los cazafantasmas? No. Pues no lo sé. ¿Ah, el equipo A? No, tampoco. No sé quién son. ¿Qué más grupos de cuatro señores conocemos? Bueno, sí. Muchos. Hay dos personas que son iguales, solo que el color es distinto. Si es que no me están persiguiendo. Pero... ¿Los tienes que comer? Cuando toque esto, ¿sabes que sí? Normalmente la idea es que te persiguen ellos a ti cuando no estás empastillado. Nunca llegué a pillar el comecocos tampoco a tiempo. El pinball. Un poco, pero muy poco, la verdad. ¿Veis? ¿Veis? Comecocos... Bueno, me toca... Pac-Man. Pues sí... Pues un muerto, viene. Sí. Maritarme. La verdad es que no... Pero igual, como son los casos extra del juego, igual son un poquito malas. Obtusos. Nada. Si ganas, pues nada. ¿Puedo meter al niño dentro de la máquina? No. Pásale el niño a Emily. Que lo guarde. Guárdatelo en el bolsillo, Emily. ¿Quieres una vaso de palomitas? No. Y dentro del arcade no se puede ir más allá, ¿no? O sea, no es... Nada. No. Uf... Tiene, ya lo hemos mirado. O sea, es que tendría que haber... Yo te comenté el otro día que a mí me gustaban las aventuras gráficas donde ponían la pista. Donde ponían pistas. Sí, hombre. Un poquito, al menos. Una visita. Es que claro, es que no... Una vez conseguido el niño, no tenemos ningún objetivo. Hombre, teóricamente detener a... Sí, pero... Que no tenemos ninguna idea de cómo hacerlo. No. Supongo que tiene que ser aquí. Pero honestamente no te sé decir. ¿En la juguetería? Sí, es que es donde hay más cositas así. Ya, pero aquí ya conseguimos la comba. Igual en tecnología... No sé, por decir algo. Aquí conseguimos el martillo. Sí. Que no se ve para el gancho. Aquí conseguimos el azúcar. Que esta gente... No lo he probado con el resto de gente, pero ahora es como que si Rose no me da... No me da cosas. El resto tampoco quiere. Es que ha llegado el momento. Creíamos que podríamos evitarlo, pero ha llegado el momento de probar los objetos con absolutamente todo. Perdona ese momento. Ha llegado como hace 15 minutos que llevas tirándole el niño atado a la gente. ¿Y lo meto en las palomitas? No. ¿Lo lleno en las palomitas? O sea, yo quiero que reflexiones un momento que acabas de intentar meterle la cabeza al niño maniatado en la máquina de palomitas. ¿Que este juego podría querer hacerlo? ¿Que es que es lo absurdo? A ver, aquí no hemos hecho nada. Sí, de aquí sacamos el periódico. Sí, pero no puedo meter estofado en el... No. Aquí es donde no hemos hecho nada, en lo de las fotos. Hombre, sí. El fotomatón, pero no... Las fotos y ya está. Sí, ya intento meter al niño. Tirarle esto a la cabeza, pero no... Yo creo que estoy ya por buscar guía, sinceramente. Me parece bien. ¿Puedes buscar tú? Si no salgo del... Venga, vamos a ver. Mientras yo voy mirando... Vamos a llamar a este caso... Vajar, ¿no? Sí. Sí. Veo algo que no hayamos tocado. Porque es que... Que será una tontería enorme. ¿Qué va a hacer que nos... Que los matemos a todos? Es que será tan una tontería. Es que lo veo... Y me voy a enfadar. No hay cristales, no puedo coger. Estoy buscando, ¿eh? Me falta una flecha en alguna parte para ir a algún sitio. Igual desde el balcón. Sigo buscando, tú. En el tejado no hay nada. En el tragadur. En el tragadur. Ajá. ¿Cómo interrogarle? ¿Cómo interrogarle? ¿Puede que hay algún sitio concreto para interrogarle? ¿Encuentras algo? Estoy en ello. Estoy en ello. Le tienes que poner en la silla... En el trono. En Rey Alcheir. Eso... ¿No es donde está Santa? Pues quizá. Bueno, entonces habrá que sacar a... A Santa de aquí, entiendo. Igual le podemos... Igual podemos atraer a Santa con... ¿Con chuches? No. Eh... Ah, en la tienda de juguetes. ¿Hay un trono? Hay un trono en la tienda de juguetes. Ajá. Time Shop, juguetes... Hostia, colega. Vale, la... ¿Y cómo íbamos a llegar a esto? ¿Cómo el juego esperaba que llegáramos a esto? ¿En serio? Vale, tienes que ir a la tienda de al lado. Sí. Y en la tienda de al lado hay una lámpara que puedes coger para interrogarla. No, no, no. Una vez esto, algo haremos con esto. No hace falta que mires nada más. Pero hostia, colega. ¿En tecnología? No, no lo he mirado, por cierto. Ah, mira, es la lámpara de Pixar. No, no lo he mirado, se me ha ocurrido a mí sola. Vale, vale, vale. Parecía que lo estaba creciendo. No hay uso... No hay uso... No, sí, sí lo he mirado. Sí lo he mirado. Te lo disimula. No hay uso de guías en estos Let's Play. Somos todo... Todo tal como viene. Somos así de buen juego. Ahora sí nos da mucho. Farola. 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 ¿No le puedo poner la lámpara en la cabeza al niño? Hombre, no, claro. Pero meter al niño en la máquina de palomitas, sí. Es que tú también le doblas este andar, este que tiene. Para, para. Nosotros contamos. ¡Ah, my precious! ¿Qué eres? ¿Eres Buzz? La guía. Es Buzz y no lo es. Es Buzz y no lo es, mi tesoro. Lo que dices no tiene sentido. ¡Explícate! Trumpo saca lo peor de los niños. ¡Esto es lo que es un gnomo! ¡La peor raza del WoW! Saca lo peor de los niños. De verdad que no estás comportando tan distinto de otros niños. No pensaba que Buzz pudiera empeorar mucho. ¿Cómo derrotamos a Krampus? ¿Cuál es su debilidad? De hecho, los gnomos no tienen mayor problema realmente. O sea, los gnomos son muy graciosos. Yo mismo he llevado gnomos frecuentemente. Y los gnomos cuando saltan son muy graciosos. Y cuando son guerreros, básicamente parecen latas de atún con patitas. No obstante, si alguien te mata en PvP es un gnomo y da mucha rabia. Y aparte Krampus es intolerante a la lactosa. No intolerable, intolerante. Y no le gusta la leche. Vamos a ordeñarlo entonces. Claro, claro. Hay una forma mejor de decir... ¿En qué? Y tú vas a quedarte aquí hasta que salgas del lío en el que te has metido. ¿Tienes algo de decir? Que hayamos atado a un niño... Ah, sí. ¿Estás interrogando a un niño? ¿Me entiendes ahí, chicos? No sé cómo sentirme al respecto. ¡Ja, ja, 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 ja! Pues nada. Oye, al menos ha opinado. Vale. Leche. ¿Qué tal si lo dejamos por esta semana? Sí, sí. Sí, igual sí. Una semanita para relajarnos y... Volveré a cogerle cariño al juego. ¿Era tan fácil como decir... Sentémoslo en algún sitio para interrogarlo? O algo, sí. Sí, sí, sí. Tan simple. Entonces buscamos una silla. Bueno. Bueno. Esperemos que os haya gustado. El capítulo del mundo de la piruleta. Sí. En la calle de la piruleta del mundo de la... No me acuerdo cómo era. Sí. Da igual. Que os haya gustado. Digo, lo ves la semana que viene. A ver si matamos a Papá Noel. Digo, a Krampus. Digo, a la Navidad. O lo que sea. Un besi. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A ver si matamos a Papá Noel. A ver si matamos a Papá Noel.